Hola, muy buenas, bienvenidos de nuevo a mi canal, aquí en un nuevo capítulo de la Tierra Media, las sombras de Mordor, el tercer capítulo Allá vamos Sigue la lluvia Rolando la puntería con el arco Vamos allá Uy, me están disparando Venga Sucias criaturas Vamos, levanta Toma ya Bueno, vamos a ese objetivo que nos pone ahí a mil pies Ese es modo de historia Ojo, que por aquí parece que hay trolls Esa es la marca, no son los No se como los llaman aquí Se ven como wargos, no? Pero como los llaman así Bueno, ya veis como los llaman Esto tengo que pasar por aquí Natalion De vidilla Una hierba gracita está cerca Uff, vamos a buscar una hierba ahora Vamos a ver Tú, los de Udún Pues ahí viene un montón de orcos Vamos a cortar la hierba, ya está Ahora viene un zone, recogida Ese es mi objetivo El abogado Gracias por la corrección Bueno, pues vamos a por él A ver si lo matamos No hemos visto, no he visto y no he hecho nada Sí, me había matado en el anterior vídeo Bueno, en mis anteriores partidas No lo he cortado Se ha chivado el tío Y es lo que tiene Ahora será más fuerte Porque como en el anterior vídeo os mostré Que cuando te matan son más fuertes Entonces me va a costar algo más En teoría O no Esto se va aprendiendo mediante los combates Me va a salir nuevas opciones de pelea Y no me va cogiendo más manejo también En los ataques Venga, este ahí rollado Pino menos Ya veis que el Glubik El abogado No da la cara Está ahí Sí, chilla, chilla Pero no vienes a por mí, tío Y yo me estoy pegando al resto Y tú ahí Ya te tocará ya Ha venido a hacer el acto de presencia Oye, no hace nada O sea, ha subido Para nada O sea, cualquier otro orco Podría ser mejor que él Y ahora Hostia, ahora me pilla el tío, ¿ves? Ah ¿Qué? Ahora que Ahora más crujío, ¿ves? Ojo que más crujío Venga aquí Hijo de tal Ole Venga, 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 venga Eso es ¿Y ahora qué? Glubik ¿Qué te pasa? Los ojos, tío Vamos Levanta Levanta Uy, uy ¿Qué te hago? Venga Ahora ya no me vas a matar otra vez, ¿eh? Ahora ya te vas a quedar aquí, tío Te vas a quedar aquí Porque estás solito Toma, 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 toma Toma ya Ya no me volverás a ver Nunca más Vamos a coger Tu muerte Es la recompensa de tus esperos Por eso Sin error nivel 12 Tenemos un poder de más 11 Y bueno Vamos a seguir el objetivo No, 420 pies, tío Venga, va Vamos ahí Uff Estas planas No me mola Sigo sin comprender No sé por qué Glubik aparece en la historia Suponía que Glubik había estado en la cueva desde siempre Montañas nubladas Bueno, lo han metido en la historia para darle un poquillo más de tramilla Ya veremos a qué acaba la historia Disparo a las carnadas para atraer a los Karagors Los Karagors se nos llaman Yo siempre he creído que eran los Walgors esto Pero no Karagors Están diferentes No sé decir No sé decir si la verdad son los Karagors, los Walgors de toda la vida Supongo que no Porque si no lo habrían puesto tal cual el núcle, ¿no? Vamos allá Este espero que no me vea No me verás No, ya no me di Ya me di Aquel No hace falta Si me voy a meter por aquí Me escondo Espero que no me haya visto Pues Hago visto el cuerpo Y esto se complica Ahí hay dos más Bueno, yo vengo por aquí Uno lo está viendo Uno lo está viendo Lo cojo flechas Lo están viendo No muere de flechas Ah, he fallado Ahora sí que sí Va a encender la almenara No tiene que salir por patas aquí Hostia, aquí no hay salida Tío Un mal asunto Lo meto aquí Bueno, esto ya va a caer aquí Hoy viene valiente Y ha caído Incluso era Debilucho al máximo Vamos a esperar Ha encendido la almenara Ya la veis Fortaleza Se ve en amarillo Ya sale por aquí Espera no encontrarme Ningún caragord de esos Si no andamos listos Uy Pues no me lo pidas, hombre Ya ves El espíritu de Mordor Los únicos de Sauron Abusan implacablemente De los orcos menores De sus violentas luchas de poder Investiga cómo el poder del espectro Puede aprovecharse de estas luchas Sometiendo a las mentes débiles Para destruir las fuerzas De Sauron Vamos a ver Vamos a liberar Vamos a ver Esa chusma esclava Vierte veneno en tus oídos Pero si cortas esas cuerdas Rathbuck te lo contará todo ¿Qué puedes saber tú? Que no supieran esos orcos muertos Adelante, maldito perro ¡Hazlo! Si muero No sabrás nada Tal vez te conceda tu deseo Y acabe con tu miserable No, 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 no Bromeaba Mira, esos esclavos No son rivales Para el ejército orco Con menos futuro que yo Ante un grau Rathbuck te enseñará A entender a los orcos Haré que tu plan funcione ¿Qué hacemos? ¿Lo matamos? Vamos a dar la opción Vamos a averiguar A ver si tiene que vivir Pues ahí le va a salir Una Goroth Goroth Goroth, domador de Karagor Es guapo, eh, el tío Vale Ese es el objetivo Tu problema, Montaraz Son los caudillos Son líderes fuertes Pero si algo les sucediera No serían capaces de aplastar tu pequeña insurrección ¿No es así? Yo iría por ellos ¿Cómo? Por aquí no es que sean muy populares Y lo saben Puedes encontrarlos Oh, sí Rathbuck te mostrará el camino Si tú me ayudas Yo te ayudo Bueno, no hay otro remedio No me hagas lamentar este acuerdo Maravilloso Ahora vamos a dejarnos de tonterías, eh Primero, tengo que ocuparme de cierto, capitán Y de algunos karagors Ven conmigo, Montaraz Bueno, pues vamos tras él A ver dónde nos lleva ¿Cómo vamos a por él? ¿Qué nos ha mostrado ahora mismo? Sí, a Rathbuck Ah, no lo voy poniendo a él Voy subiendo el escalafón No es un caudillo Ellos responden ante la mano negra Ya verán cuando llegue al círculo de la mano negra Hacerse capitán es tan solo el primer paso del plan de Rathbuck Para convertirse en caudillo Uff Luego, prepárate para romperle el cuello Hey, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Mantén a Rathbuck con vida Nueve enemigos defensores Usa para que acerque un enemigo para saltar sobre él Vale Vamos a ver este tío Toma, toma Toma, hey No puedo ser ni uno vivo de aquí Se me descubrirá en todo el pastel Vamos Eso es talión ahí, fuerte Sí Ataque Imparable Vamos Por arriba Y toma Cae ya de una vez, tío Ay, que me está dando el Rathbuck Este tío es malísimo La verdad Y quiere ser caudillo No sé Si los otros no sospecharán Porque el tío realmente es malo, malo Pero Vale, pues el defensor ha caído Este también Y solo queda ese que está pegado en la Rathbuck Que no se defiende el tío Y ya está Me ha caído el otro Ahora imagina que todos estos cuerpos son Goroth Visualiza tu objetivo Vamos A por Goroth Que es el capital Se han estado peleando desde que Rathbuck tiene uso de razón Pero Rathbuck nunca gana La última vez lo tiró al foso de los Karagors Todos se reían mientras las bestias lo zaranteaban como si fuera un ovillo Goroth va a pagar por ello Ese pedazo de estiércol lo pagará Goroth guarda a los Karagors en rediles Y se dice que no le gusta acercarse demasiado a ellos Déjame adivinar ¿Crees que yo debería abrir esos rediles? Goroth siempre está ahí Nunca se va Jamás A saber dónde orina Oh Eso explica el olor Mantente acubierto Yo me ocupo de que degraden a tu capitán Un plan fantástico Un plan fantástico Un plan fantástico Un plan fantástico Una estrategia genial Está chunguísimo eso Capitán Goroth está ahí arriba Ya tengo ansia Ansia de venganza Bueno lo vamos a dejar aquí Y en el próximo capítulo iremos a por Goroth Si habéis like, suscribiros y hasta pronto ¡Gracias por ver el video!